Una primavera más, el de Segovia se convierte en el ayuntamiento con más corresponsales por metro cuadrado. Este año un plural jurado formado por 24 periodistas han decidido los nombres de los tres finalistas del 32º Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, Juan Pedro Quiñonero, Miquel Ayestarán y Xavier Aldecoa. Juan Pedro Quiñonero, corresponsal del ABC en París, es el decano de los corresponsales españoles en la capital francesa. A su rigor y curiosidad, como periodista hay que añadir su faceta de escritor, con numerosos ensayos y novelas publicados. Xavier Aldecoa, corresponsal en África subsahariana de la vanguardia, es un apasionado de este continente, que recorre desde hace más de una década para informar sobre guerras, hambrunas, refugiados, procesos electorales, siempre con una visión centrada en los invisibles de la población civil. Y Miquel Ayestarán es un joven freelance que cubre desde Túnez hasta la India, afincado en Jerusalén para los grupos Bocento y Euskal Televista. El Cirilo Rodríguez es uno de los premios más prestigiosos del periodismo español. Está destinado a corresponsales o enviados especiales de medios españoles en el extranjero. En la presentación de los finalistas han participado el presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, Miguel Ángel López, la presidenta de la FAPE, Elsa González, el reportero Ramón Lobo y el adjunto al director de ABC, Alfonso Armada, quien ha afirmado que los periodistas seleccionados demuestran que con talento, rigor, voluntad y perseverancia todavía es posible contar bien el mundo.